Mueve Fernando Núñez con la 10, Wilson Ruiz Díaz y con la 11, Alex Salcedol. El pela que vuelve después de unas fechas de 21 años. Aquí la pelota la tiene Ángel Piz tocando para Medina. Medina de primera de espaldas porque quedó en mitad de cancha porque la sacaba Leandro Gómez. Intentaba también el tanque solario. Ahora pone el cuerpo al Tony de cabezas y de espalda que va a aguantar esa pelota entre tres hombres de 9 de julio. A ver si puede rescatar algo Antonio. Se la terminaban sacando por su periodo. Ya va Walter Juárez con el pelotazo largo. Llegaba Solari, devolvían de cabeza. Iba buscando el Tony de pez, jugando con Gaby otra vez para Solari. El tanque jugando con Morales nuevamente. Ahora hacia la izquierda para el Tony. Levanta la vista Antonio, acundo Centurión. En mitad de cancha peleaba ahora Federico Pérez. Le queda el Tony Medina a meter el cuerpo a Antonio. Lo pasa muy bien. Lo empujan de todos lados. No pueden sacer Moscarelli. Viene a buscarle al Tony. Va a aguantar de espalda. Busca un receptor, busca un compañero. Aparece el Tony Medina. Voy a conducir yo. Se viene el pisto jugando para Gaby Morales. Abriendo hacia la izquierda para Antonio. A ver en esta boca unidos, por favor. A ver en esta boca unidos. El toque para Libera. Centro atrás. Número 4. 50 minutos tenemos. Vamos hasta los 60. Ya el tanque recuperado. Solari. Todavía no ingresó. Tuvo que... De la pelota. Iba a pelear el tanque Solari. Pone el cuerpo Maxi. Va ganando el correntino. Gana muy bien. Media vuelta de Solari. Se la deja al Tony. A ver qué puede hacer el Tony. Penal. Penal, penal, penal. Ya va jugando. Ese tiro libre. Venía a buscarle aquí a Antonio Medina. Ese balón va pasando. Está como... Largo. Devolvía. Facundo Centurión. Tiene esa pelota Medina. El Tony. Tazo largo de Lucas. La bajaban de cabeza. Peleando el Tony Medina. Planillo oficial de la gente de prensa del club. Así que... Para Boca Unidos lo va a hacer Ignacio Méndez. Va a aguantar el Tony. No alcanzaba a acomodarse. El que sí la tenía era el Pela Gómez. Jugando con Piz. Que la Piza va jugando con... Por izquierda. Lo va a encarar. A ver, pone la pausa. Lo busca Medina. Boca Unidos en cancha. Se va Medina. Se va Medina. ¡Vale, pone la pausa! 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 Gracias.